Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador sobre cuestiones y movidas de seguridad alimentaria, nutrición y todas estas cositas comestibles que tanto nos gustan. Quiero pedir disculpas de antemano por mi cara. Tengo un rostro un poco imberbe, un poco afeitadurno. Quiere decir que básicamente estoy viendo un seafood desconocido ahora mismo. Ahora mismo soy un ser abominable para el que esté viendo esto en YouTube, que por supuesto sabéis que se puede ver en YouTube para disfrutar, para ver. Bueno, en este caso no sé si la palabra disfrutar es la más correcta, pero podéis verme en YouTube siempre los podcasts, que es un pod de gatos, ahora mismo cambiando el léxico. Bueno, lo podéis ver en YouTube y escuchar en iVoox, Spotify o en Apple Podcasts, pero si lo estáis viendo en YouTube veréis que me ha afeitado. ¿Por qué? Pues por un disfraz de Halloween que la verdad que salió lamentable. Era la típica idea mítica maravillosa. Sobre la que no tenéis prueba gráfica, por cierto, porque subí cosas a stories de Instagram pero estaban ocultas. No tuvisteis acceso. Fui muy cuidadoso con lo que subí para que nadie pudiera rescatar esos contenidos, que a lo mejor algún día ven la luz o quizá no. Lo más probable es que no. Pero bueno, el caso es que me afeité entero, completo, de cara, de cara. El resto de cosas eso forma parte de mi vida privada que a nadie le interesa. Y por eso ahora mismo me está saliendo un poco a la barba. Me siento el Mario de los 15, 16 años y os pido disculpas si le doy un poco de angustia. Yo la verdad que me veo muy raro, pero no queda del todo mal. La verdad que parezco mi propio hijo, ¿no? Es como si mi propio hijo me hubiera poseído. Y dicho esto, esta aclaración pertinente de la apariencia física. Vamos a la mandanga. ¿A qué es lo que os traigo hoy? Pues por supuesto un nuevo audio artículo narrado en modo jugular alimentario. Y vamos a hablar sobre el agua, el líquido elemento, la maravilla gracias a la cual los seres vivos somos seres y somos vivos. El agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua del grifo y con el agua embotellada? ¿Son ambas opciones saludables? Vamos a averiguarlo gracias a un artículo maravilloso, mítico, épico, legendario y muy dicharachero que escribí un 7 de febrero de 2020. Ha llovido ya un poquito. En el querido medio Bitónica. Bitónica, donde tengo mogollón de artículos escritos sobre nutrición y que de vez en cuando, ya sabéis que me gusta traeros algunos contenidos antiguos, que no por ser antiguos son caducos. Es decir, son contenidos los que os traigo en el podcast. O al menos intento que así sea, que son contenidos divulgativos que están vigentes y que son contenidos que con el paso del tiempo pueden seguir sirviendo. Porque hay mucha gente que esto lo va a escuchar en el 2030. Seguramente que a lo mejor yo ya no sabré, no sé si estaré entre el mundo de los vivos o en el de los muertos. La verdad que toco madera, aunque esto es contrachapado de Ikea. No sé si es madera lo que estoy tocando. Pero bueno, ya me entendéis. Quiero en el podcast o intento traer contenidos que sean atemporales. Al final eso es un poco lo que mola. Y este caso creo que es así. Es un artículo que considero y recuerdo como muy interesante. También os digo que no lo he leído previamente antes de grabar esto. O sea que puede ser que ahora lo diga. Oye, el artículo es absolutamente lamentable. Muy mal por el Mario del pasado. Pero no lo creo porque tengo buen recuerdo de él y vamos a proceder a leerlo a ver qué pasa, ¿no? También voy un poquito caracterizado de ese cifú, ¿no? Voy con una sudadera así morada. Aquí ahora voy a pegar un trago a la taza. Son las 5 y 50 de la tarde de un 4 de noviembre de 2021, que siempre se me olvida decir el año. Y hay una luz un poquito tenue porque está ya oscureciendo. A esta hora ya se va complicando la cosa y quizá con el paso del podcast vaya mi cara quedándose un poco en la penumbra, lo cual también quizá es interesante, ¿no? Pero bueno, ya estoy muy pesado con los apartados visuales, pero es que perdonadme porque yo me miro aquí al lado, en la cara del ordenador, es que me veo súper raro. Entonces no puedo dejar de comentar mi aspecto físico y la apariencia de este podcast porque no sé si nos van a cancelar el vídeo en YouTube. Pero bueno, nos dejamos de tonterías, al menos por el momento. La tontería, ¿sabéis? Que nunca se abandona. Y vamos a proceder a leer este artículo que se titula ¿Agua del grifo y agua embotellada? ¿Son ambas opciones saludables? Seguro que alguna vez has dudado sobre la seguridad del agua del grifo y te has preguntado ¿Puedo beberla sin preocuparme por mi salud? También puede ser que te hayas cuestionado si rellenar continuamente esa botella de plástico con agua día tras día es la mejor opción del mundo. Muy bien cuestionado, por cierto. Para resolver todas estas dudas y muchas más Bueno, como que muchas más. Espero que este post, Marios, del pasado sea para aclarar dudas, no para generar más dudas O me estoy malentendiendo. Bueno En el post de hoy profundizaremos sobre las cuestiones que más intrigan a los consumidores en relación al consumo de agua del grifo y agua embotellada. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes tú hace un año qué es lo que más intriga a los consumidores? Oye, estoy muy hater conmigo mismo, ¿eh? ¿Esto se puede considerar algún tipo de autobulling? Bueno, en fin ¿Son ambas opciones saludables? Ahora entramos en el primer subtítulo que dice ¿Existen riegos...? Riegos... Claro que como es agua la confusión en este caso está bien traída, ¿eh? ¿Existen riesgos en el agua del grifo? Perdóname, me lo estoy pasando yo mejor que vosotros y eso está un poco feo, pero es que me ha hecho gracia Generalmente, el consumo de agua del grifo despierta cierto recelo entre la población principalmente por su sabor inestable y poco apetecible Esto se debe principalmente a la dureza del agua es decir, a la presencia y proporción de distintas sales minerales que proceden del suelo por eso están variables según la zona geográfica Este es el motivo por el que el agua de un sitio está muy buena la de otro es una basura por eso solemos decir que en algunas zonas el agua está malísima y todo el rollo Ahora si quieres haremos matices Voy a leerlo porque creo que se quedaba todo explicadito pero si no haremos algunos matices entre diferenciar cuándo el agua es segura cuándo es que sabe mal cuándo es que no nos gusta porque son cosas muy diferentes, ¿vale? No quiere decir que un agua esté mala de sabor que sea insana o que sea insegura que tenga microorganismos patógenos o otras sustancias indeseables Proseguimos Otro de los temores habituales de la población en relación al consumo de agua del grifo es la presencia de cloro un compuesto químico que no entraña riesgo alguno para la salud en las concentraciones utilizadas Ojo, eso es otra cosa como cualquier elemento cualquier producto desinfectante el cloro es un desinfectante si va a desinfectar piscinas si echas litros y litros de cloro pues claro que te puedes intoxicar igual que con la alergia que también se recomienda para uso alimentario utilizar unas gotitas para desinfectar como cualquier sustancia la dosis es la que hace que sea un veneno o que sea peligrosa o no en este caso el cloro que lleva ese agua es lo que nos permite que la consumamos porque es la que desinfecta el agua hace que sea segura se carga los patógenos, ¿vale? Un compuesto químico, el cloro que no entraña riesgo alguno para la salud en las concentraciones utilizadas y que además sirve para higienizar y desinfectar este líquido para que podamos beberlo sin preocuparnos por el desarrollo de patógenos una vez más el Mario del futuro haciendo spoiler al Mario del pasado por ello y en contra de la creencia popular el consumo de agua de grifo en España importante siempre tengo problemas con esto bueno, problemas porque mucha gente en YouTube ve los contenidos que no son de España os lo agradezco un montón me parece una cosa súper loca hay gente de Latinoamérica de un montón de países creo que en México hay una comunidad muy fuerte porque ya sabéis bueno, a lo mejor no lo sabéis en YouTube y en las redes aparecen los países de la gente que te sigue que comparte los contenidos hay un montón de gente de México de Colombia de diferentes países de Latinoamérica y claro, siempre muchos contenidos de los que yo hago están enmarcados sobre todo temas legales de etiquetado de alimentación en España o en Europa entonces intento siempre si no lo digo perdonadme pero recalcar que me refiero a España ¿vale? el consumo de agua de grifo en otras zonas pues es un poco incierta yo desconozco cómo está la regulación en Latinoamérica y en otras zonas y solamente pues sea más insegura y tengo otros problemas ¿vale? aquí estamos hablando de España en concreto por ello y en contra de la creencia popular el consumo de agua de grifo en España es totalmente seguro así lo confirman los últimos informes oficiales sobre la calidad del agua en España que analizan los parámetros microbiológicos químicos y organolépticos del agua según el informe del año 2016 el 99,5% del agua de grifo en España es apta para el consumo humano se puede consultar el informe completo en el sitio web del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social vale el nombre del ministerio no sé si de aquí para ahora ha cambiado bueno eso es lo de menos pero lo de los informes se va repitiendo cada año cuando yo hice este artículo el último que había disponible creo que era el de 2016 porque van saliendo un poquito con retardo ¿no? al de 2018 creo que también estará el de 2020 con firma si no es 99,5 99,4 con 6 los límites de seguridad que yo cada vez que sale pues lo voy revisando salen noticias y estoy pendiente digamos de estas cuestiones los límites de confianza de seguridad del agua de grifo en la mayoría de muestras analizadas por una inmensa mayoría son seguras ¿vale? eso es lo importante que luego haya en algún pueblo algún problema concreto por que la zona del riego bueno el riego no la zona de suministro de abastecimiento se haya roto haya caído algún pato no puede ser como todo puede pasar pero en general el 99,5% de todo el agua de España es segura o sea no hay problema es prácticamente perfecta o segura al 100% ¿no? ahora pasamos al otro lado ¿es seguro beber agua embotellada? de forma inicial podríamos pensar que el agua embotellada es mucho más segura que el agua de grifo pero como hemos visto anteriormente esto no tiene por qué ser necesariamente así tampoco significa automáticamente que el agua embotellada sea insegura ni mucho menos ya que ambas opciones son perfectamente seguras para el consumo humano este es el matiz las dos son seguras ¿vale? luego es que algunas tienen unas ventajas y otras inconvenientes y al revés ¿no? y en el otro lado lo mismo sin embargo debemos tener en cuenta que la reutilización perdón que me he perdido vale voy bien sin embargo debemos tener en cuenta que la reutilización constante de botellas de plástico se entraña un pequeño riesgo hacia la salud de los consumidores pequeño ojo tampoco nos probamos locos ya que con el deterioro se desprenden microplásticos que pueden perjudicar nuestro estado de salud a largo plazo ¿vale? no sé si habéis oído hablar de los microplásticos acabo de recordar que también tengo un artículo dedicado a ello creo que era en bitónica también temas microplásticos lo traeremos seguro al podcast es un poquito más técnico pero muy interesante y muy importante ver cómo llega a los océanos cómo pueden llegar a nuestro organismo y perjudicarnos son trocitos de plástico muy pequeños que llegan a través de la alimentación a nuestro cuerpo y que se relacionan con algunos problemas ¿vale? pero es algo muy complejo también de limitar de reducir de abordar en general y el tema de la botella de plástico que estamos rellenando constantemente ya sabéis la típica botella de PET la típica botella de cualquier marca comercial que cruje que no es la típica no es el plástico este duro que se vende ahora de botellas reutilizables la típica botella clásica de plástico esta pues si la estamos reutilizando todo el rato pues al final por temperatura por factores externos se degrada y puede pasar esas pequeñas cantidades de plastiquito al agua ¿vale? no es una locura siempre que hagamos un uso normal y responsable de la botella pues no va a haber ese problema ¿qué pasa? que esto choca un poco con las recomendaciones en materia de sostenibilidad porque al final ¿cuál es el problema de estos plásticos? que no se reutilizan el problema de las botellas de agua son una barbaridad luego creo que aquí abordamos el tema del plástico de hecho aquí es un apartado de medio ambiente a continuación pero claro hay que poner en balance la seguridad alimentaria con la sostenibilidad a veces chocan bastante entonces ¿cuál es la reutilización ideal para que no entren microplásticos o bacterias también? porque ojo no solo son los microplásticos al final cuando tú reutilizas una botella de agua que generalmente estás chupando ahí se quedan las bacterias de tu cuerpo ahí dentro pues tienen unas condiciones más o menos ideales pueden tener una temperatura ideal, humedad ideal pueden desarrollarse y crecer bueno al final ya sabéis muchas botellas de agua si habéis sido jovenzuelos inexpertos y alocados que las reutilizan mucho al final acaban oliendo raruno ¿eso por qué es? porque al final ahí no hay nada tal pues de la saliva las bacterias que pueden crecer del ambiente ahí se forma un caldo de cultivo de cultivo idóneo para su crecimiento ¿no? entonces bueno el conflicto entre reutilizar una botella de plástico normal de este tipo de plástico de este de agua clásico que es el PET si no me equivoco ¿vale? PET era poliestireno ¿no? de hecho mira lo voy a buscar aquí en directo para no hacer el ridículo PET plástico porque sí el tereftalato de polietileno ¿no? ¿está bien dicho? el PET sí el tereftalato de polietileno que tienen ese nombre tan raro aquí los químicos y las maravillosas químicas que nos estén escuchando escuchando iba a decir pues podrán corregirme o poner algo en los comentarios si me he equivocado pero bueno es el típico material el PET que ya conocéis seguro de la botella de plástico ¿no? en este sentido ese conflicto se da y claro a veces es complicado yo siempre tiendo a tirar más hacia la seguridad alimentaria porque es mi formación pero yo creo que lo ideal es optar por otros materiales lógicamente por eso el agua de grifo es muy interesante también hay agua que se puede filtrar ahí están los grifos de ósmosis de las jarras filtradoras esas son otras movidas que en general para población general ojo importante creo que eso lo comentamos ahora me estoy enrollando pero no pasa nada para población general no haría falta consumir otro agua que no sea el del grifo es decir el agua de grifo aquí en España seguro lo puedes tomar sin problemas que pasa que puede ser un agua muy dura en algunas regiones muy dura quiere decir que tiene lo hemos dicho antes sales minerales ahí en potencia eso hace que esté al paladar pues no demasiado agradable sobre todo si estamos acostumbrados a las aguas embotelladas que normalmente son de mineralización débil o bajas en sales y todo esto entonces para población general no haría falta ni por motivos de salud ni grifos de ósmosis ni jarras ni nada otra cosa es que a ti te guste más el agua más suavecita ¿vale? y otra cosa si tienes un problema para absorber para asimilar ciertos componentes problemas de hígado de riñón en las que el médico te recomienda lógicamente una dieta un consumo de sales minerales bajos eso es otro tema condiciones médicas especiales van aparte ¿vale? pero para la población general no haría falta ¿cuál es lo ideal? no existe opción ideal hay diferentes opciones en base a qué grupo de riesgo si perteneces a uno de la población seas o si eres población general adulto sano pues puedes hacer un poco lo que te venga en gana siempre teniendo en cuenta que todo es seguro y que vas a optar por una opción por gusto personal organoléptico hacia el agua y no porque una sea insegura y la otra sea segura ese es un poco el punto y en relación a los plásticos la degradación de cuándo reutilizarlo al final lo mejor es optar por plásticos de estos de tritán creo que se llamaba es de plástico duro ahora me parece también que lo comentamos que son las típicas botellas de plástico gordo de ese duro resistente que tiene también la ventaja es parecido al vidrio en cuanto a resistencia pero no se rompe al caer es resistente también y ese es un material bastante más inerte como también pasa con el vidrio lo que pasa es que el vidrio pues pesa mucho y ese prácticamente no tiene apenas ninguna transmisión de contaminantes hacia el agua para todas estas cuestiones hay normativas hay análisis de transmisión de migración de componentes tóxicos que se llaman desde los materiales en contacto con alimentos hacia el propio alimento o el agua esto está súper estudiado entonces estos materiales son mucho más resistentes y son una de las opciones ideales igual que cuando tienes un tupper tupper bueno de este que cuesta pasta se nota que el material es resistente pues con las botellas de agua pasa lo mismo ese sería un poco el resumen de esto que he ido por las ramas pero como está relacionado tema tuppers que creo que también en el podcast hemos hablado sobre ello y si no yo tengo varios artículos sobre el tema os iré trayendo seguro si no están en el podcast ese es un poco el rollo es una dicotomía es una decisión difícil pero bueno en general la gente tiende a decir que agua tomar en base al gusto organoléptico que no va reñido con lo seguro que sea el agua o lo segura que sea el agua mejor dicho así que vamos a proseguir que me he ido un poquito por las ramas pero no pasa nada porque esto es un poco dicherachero abierto en un formato bueno formato grande lo único que cada vez cada vez se me ve más oscuro pero bueno no hay problema decíamos el tema de los microplásticos creo que era importante hacer el matiz por eso esto no quiere decir que debamos desechar la idea de consumir agua embotellada ya que mientras no reutilicemos en exceso las botellas de plástico no habrá problema ¿vale? recordemos botellas de plástico PET clásicas ¿qué pasa con el medio ambiente? ojito what's happening with the ambient medium? sin embargo si tenemos perdón sin embargo si tenemos en cuenta los aspectos medioambientales lo cierto es que esta cuestión acuática parece plantear ciertas dudas el plástico presenta una tasa de reciclaje muy baja en comparación con otros materiales planteando muchas dudas a los consumidores esto ha propiciado ha propiciado que el plástico adquiera muy mala fama en los últimos tiempos realmente el plástico no es el problema en sí sino el mal uso que se le está dando a través por ejemplo de su abundancia innecesaria en algunos envases alimentarios por ello si tenemos en cuenta que la recomendación sanitaria sería no reutilizar la botella de plástico debido a la migración de componentes potencialmente peligrosos nos encontramos ante una problemática que enfrenta la visión medioambiental y aquella relativa a la seguridad alimentaria os doy cuenta como siempre adelanto os prometo que no he leído pero es que me hace mucha gracia leerme artículos pasados de hace mucho que no leo y ver que lo mismo la chapada que os acabo de contar es lo mismo que digo aquí solo que aquí es un poco más escueta eso mola Mario fila sus principios desde siempre y por aquí creo que vamos abordando el final del artículo vale pues no había tanto matiz o sea que el apunte que os he hecho creo que queda guay porque no había tanto matiz del tema microplásticos y eso creo que lo hemos enlazado guay conclusión si ambas son opciones saludables en general podemos concluir que tanto beber agua del grifo como agua embotellada son opciones totalmente saludables y no presentan ningún problema para la salud humana en España sin embargo consumir agua del grifo se presenta como una opción mucho más sostenible en conjunto y que además es bastante más económica ojo el tema de la panojita eso poco se ha hablado además si pensamos en el medio ambiente otra opción válida sería apostar por envases de una duración mayor como es el caso del vidrio acero inoxidable o el plástico duro o el plástico duro tipo tritán perdonadme que es un poco trabalenguas esto lo que os he comentado antes del plástico ese duro el típico de la apotea es para ir al gimnasio de deporte este que tiene un gordo en el decaldón que poderoso estos materiales son mucho más estables frente a factores externos como la temperatura o humedad y minimizan la transmisión de componentes entre envase y agua mantener una correcta hidratación es vital para garantizar que todas las funciones metabólicas se lleven a cabo correctamente dentro del organismo humano pero tampoco es necesario beber una cantidad muy elevada del día debemos recordar que el agua contenida en los alimentos y el consumo de bebidas como las infusiones también cuenta a la hora de mantenernos hidratados algo que habitualmente tiende a despreciarse en algunas recomendaciones y mitos alimentarios como por ejemplo aquel que predica con la bebida diaria obligatoria de dos litros de agua y desde aquí como siempre suele ser habitual hacemos un poco aquí de egocentrismo un aplauso al Mario del pasado pero lento para que tampoco se flipe mucho un aplauso porque el artículo era un artículo sencillo no es demasiado técnico a nivel por eso creo que las aportaciones que os he comentado están guays pero es un artículo interesante he estado repasando un poco los artículos que tenía escritos sobre qué habíamos hablado en el podcast qué habíamos grabado qué no y sobre el agua no habíamos comentado nada y es un tema que siempre recurrentemente me gusta tocar porque quiero siempre desmitificar un poco ese miedo que se tiene hacia el agua del grifo aquí en España cuando es en España tenemos una seguridad alimentaria brutal y en Europa en España en general de las mejores del mundo y es una pena que la gente no tome agua del grifo que desprecie un poquito ese consumo teniendo en cuenta todo lo guay que tiene es decir me parece un poco un poco raro que todavía en 2021 no se conciencia sobre el tema del agua del grifo entonces bueno siempre es algún tema que me gusta sacar a relucir simplemente sin más y luego lo que pasa es que tenemos en contraposición el problema medioambiental el tema del plástico y eso es algo que hay que abordar es un problema real y que no es tanto el plástico en sí sino como la escasa reutilización que tiene porque al final siempre hay conflicto de seguridad alimentaria entonces yo creo que la opción está por como se está haciendo por regular el uso de plásticos en la industria optar por materiales más resistentes que se puedan reutilizar sin temor a esa migración de componentes tóxicos de microplásticos y demás y eso es un poco el rollo así que nada más espero que os haya molado me voy a ir antes de que desaparezca del todo en la penumbra porque si estáis viendo esto en YouTube parece que estoy grabando un especial de Halloween podría aparecer ahora mismo por aquí detrás cualquier espíritu maligno y poseerme así que bueno voy a ir dejándolo por aquí para la próxima me apunto de grabar antes aunque la gente la mayoría que creo que sois seis no seis personas digo que seis en plan de burro de pueblo que sois la mayoría que lo que lo estoy escuchando en voz os da igual que ahora mismo yo apague la luz que no haya cámara así que por esa parte no hay problema bueno gente espero que hayáis disfrutado de este episodio un poquito más escueto de lo habitual porque claro cuando tenemos aquí un entrevistado o una entrevistada que tiene tanta fantasía alimentaria que contar pues no vamos a estar 20 minutos con él o con ella habrá que darle cancha habrá que darle bola pero cuando estoy aquí hablando pues el artículo dura lo que dura mis divagaciones duran lo que dura y espero que os haya gustado sin más así que pues eso ya sabéis lo de siempre si es que lo sabéis te demoria para qué lo vas a repetir Mario cállate ya qué pesado ya estás con el rollo del spam youtuber pues sí hay que hacerlo porque hay gente que luego no se entera hay gente que acaba de llegar aquí por primera vez no sabe quién soy ve a un señor aquí sin barba dice esto es un jovenzón un 15 añero no soy un señor de casi 30 años con su odera de rapero sin saber lo que es el rap y sin gustarme en una habitación en aparente penumbra con luces de colores y con cosas entonces pues normal que digan no sé qué hago aquí así que pues te lo voy a explicar lo que haces aquí es estar escuchando un contenido maravilloso en lo del comer que puedes compartir con todos tus amigos y conocidos si te ha molado ya sabéis dejad un buen like cualquier comentario cualquier cosita en las respectivas plataformas y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto un abrazo